La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó de un nuevo frente frío, el número 8, y su masa de aire ártico asociado, además de recorrer rápidamente el norte del territorio nacional, ocasionando un marcado descenso en la temperatura, así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila. En la comarca lagunera se esperan temperaturas de hasta 11 grados para este lunes y bajarían aún más durante martes y miércoles hasta 8 grados centígrados, esto para volver a incrementarse a partir del jueves por la tarde. Las máximas durante martes y miércoles podrían alcanzar hasta 15 grados centígrados, mientras que el jueves llegarían hasta 20 grados y el viernes se recuperarían las mínimas paulatinamente. También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Por último, se hace un llamado de atención a mantenerse informado por los medios oficiales de comunicación y atento a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila.